Y sentir que él pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente. No sé cómo es esa enfermedad bien, no sé cómo explicarlo en términos médicos, ¿no? Fueron momentos difíciles, tuve mucha tristeza. Están llorando con sus mensajes porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido estos meses. En los últimos meses, la salud del cantante Chino Miranda ha sido toda una incógnita. Sin embargo, declaraciones de la familia y ahora una enorme petición al público han prendido las alarmas de todos los fanáticos. Prácticamente aseguran que la vida del artista venezolano huelga de un hilo. Su gran amigo y ex compañero Nacho pide oraciones por él. A lo largo de varias semanas hemos podido ver cómo la salud de Chino Miranda ha ido de mal a mucho más mal en muy poco tiempo. Después de que se diera a conocer que el integrante de Chino y Nacho fue internado en un hospital, Nacho pidió a su público que oren por la salud de su compañero. Esto por supuesto preocupó aún más a sus fanáticos. El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, hizo frente a los constantes comentarios y rumores de la ausencia de su colega en redes sociales. Muchos empezaron a decir que el reguetonero nuevamente está teniendo complicados momentos de salud. Ante esto, Nacho concedió una entrevista. Y contó que su querido amigo Chino Miranda necesita el apoyo y las oraciones de todo su público. Con sus propias palabras, Nacho mencionó. Chino está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro. Después de que Chino Miranda dio positivo a la enfermedad mundial, a inicios de toda la situación, en el 2020, él tuvo grandes secuelas que le dejó esta enfermedad. Una de estas fue la encefalitis periférica. Por esta razón, Chino tuvo que ser inducido en un coma. Sin embargo, al año siguiente, el artista tuvo una neuropatía periférica. Esto le quitó el poder caminar, el poder hablar y varias secuelas bastante delicadas. A raíz de esto, Chino tuvo que asistir a terapia y alejarse completamente de los escenarios. Nacho se puso bastante triste porque unas diferencias entre ellos hicieron que se alejaran y dejaran a un lado, que siempre los estuvo acompañando durante tantos años. Ahora en la entrevista, Nacho asegura estar muy arrepentido de no haber estado junto a su colega cuando más lo necesitaba. Y es que para julio del 2021, Chino Miranda nos contó a través de su cuenta de Instagram qué fue lo que él vivió tras haber dado positivo a la enfermedad mundial y tras haber tenido esa encefalitis periférica. Lo raro también fue que a través de redes sociales poco a poco veíamos cómo Chino nos mostraba una evolución positiva en su estado de salud. Pero ahora que Nacho pide oraciones y que mandemos nuestras más grandes energías para su amigo, hace que nos preocupemos bastante. Pero ya cuando mencionó que él necesita un milagro, parece que las cosas sí se pusieron muy complicadas o tal vez muy delicadas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.